Muy buenas amigos, bienvenidos a IslaDinky una vez más, seguimos con Doom, ya vamos por el tercer episodio, estamos donde lo dejamos en el último episodio, vamos a seguir, estábamos en el laboratorio Phobos, vamos a la central de procesamiento, ya lo veis, nos quedan creo que este y otros dos niveles para acabar el episodio, empezamos el mapa, vamos a ver qué tipo de alienígenas hay hoy por aquí, vale, de momento están los mismos cabrones de siempre, ah, gilipollas de las escopetas, vale, ahí estamos, no tenemos muchos sitios por donde ir, vamos a ver qué hay en el centro, este mapa se parece a uno de los primeros, ahí va ahí, que viene el diablillo, a ver, encontramos por aquí, a ver, a ver ahí, aventando todos los barriles, y si no se lo luego se nos vuelven en nuestra contra, y eso nos mola, me gusta la escopeta esta, qué queréis que os diga, ahí he cogido otra metralleta, de momento me voy a guardar las balas, una tarjetita, madre mía, que vienen por ahí, todos los hijos de puta, tenía que haber esperado a disparar a la caja, pero bueno, no pasa nada, me los voy a cargar igualmente, madre mía, ahí lo veis. y estos bichos que comen, humanos, porque tienen que estar un poquito hambrientos, me han dicho, tantos que son. bueno, ahí vemos las paredes al más estilo, al más puro estilo Darkseed, vamos ahí, ahí va, que nos quedaba otro aquí, lo bueno de todo es que estamos cogiendo buenas municiones y buenas provisiones y armadura, hemos conseguido una llave, la llave roja, voy a entrar primero aquí, a ver quién nos espera, porque no me creo que no haya nadie, ahí va ahí, hijos de puta, ven aquí, demonio con patas, bueno, ahí hemos conseguido armadura, vida, municiones, joder, madre, 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 vale, necesitamos una llave ahí, amarilla para a ser más exactos vale, necesitamos la amarilla aquí también toma, como le he volado a la cabeza aquí también la amarilla vale, veníamos de ahí voy a explorar aquí a ver que hay aquí necesitamos el azul, como veis salen de todos lados eso es bueno que salgan ahora y no luego, ahí va un invisible me da la impresión que es el mismo demonio de patas con otras texturas y ya está esos sonidos es que no me gustan nada me pienso que hay enemigos alrededor vale, ahí está la llave roja me da a mí que va a tener la misma salida sí, exactamente pasamos ahí como John McLean disparando ahí va a todo lo que se mueve ahí tenemos la llave azul aquí tenemos unos cabrones que nos hacen la encerrona pero bueno, siempre resistimos voy a coger la metralleta sí, porque la tengo a tope de municiones no voy a hacer el tonto y no voy a saltar ahí volvemos por donde habíamos venido aquí a donde necesitábamos la llave azul que no sé si era aquí no, ahí era la amarilla amarilla vale, el azul era aquí ¿quién hay aquí? hola va a ver que seguro que hay aquí la de dios de gente venga, ¿por dónde venís? ahí estás madre mía, qué laberinto vale, por ahí he venido vale, vale ahí, ahí esto me gusta armadura vale, se comunica todo al final al cabo como veis no sé qué he hecho a ver vale, puede que abrir eso sí vale vale he encontrado ahí no sé qué pollas en vinagre lleno de munición vale, vale morir vale vale, ya está muerto yo también un misil ahí vale, vámonos porque ya tenemos la última de las llaves a ver qué hay aquí vale, equilico ahí traje antirradiación vale vale, ahí es que hay algún tipo de secreto vamos a entrar rápidamente vale, muy bien ya lo habéis visto no sé dónde estamos supercarga no sé qué es una supercarga vale, bien no sé dónde estoy me cago en Dios voy a coger la metralleta vale, vale ya sé dónde estoy joder vale 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 todas las amarillas se comunican tengo que estar acabando ya el nivel yo diría morir vale vale cogemos municiones no sé qué he hecho con eso algo habré abierto vale eso es lo que he abierto voy a saltar no paran de salir cabrones de estos por todos lados buah buah menuda encerrona a ver, a ver qué hay por aquí por el momento hay vida vale muy bien cojo la vida para nada aquí tenía vida efectivamente a ver a ver a ver aquí hay gente muy mala vale vale bien alguno más que grite ahora o calle para siempre vale a ver qué pasa aquí ahora como lo sabía que buah madre mía cómo he salvado cómo he salvado esto en dificultad chunga del todo hubiera sido imposible no sé qué he abierto a ver vamos a ver a ver a ver vale ahí está ahí está hostias que yo no lo he visto ¿eh? buah buah putos invisibles cabrones que no se les ve a ver no me voy a arriesgar a ir a por vida nos vamos a pasar al siguiente nivel porque bastante ha sido 14 minutacos vamos al siguiente nivel no sé si es el último creo que no en todo caso vamos a ver qué tipo de cabrones nos van a perturbar a tomar por culo vemos que empezamos partiendo la pana un poquito más un poquito más de vida vamos ya menos mal que ha estado lento ese cabrón ahí coge una armadura un poquito más de vida necesitamos una llave roja aquí he escuchado un disparo bueno de momento coge un poco más de vida que extraño esto vale y otro arriba ahí está bueno una llave tengo buah estaba esperando el cacho cabrón esa era la llave amarilla escucha otro disparo están arriba están arriba este puto mapa es un laberinto ala desintegraos voy a cambiar a la metralleta hombre ya a saco Paco a ver a ver no le veo no le veo coño ah vale está ahí abajo que puto laberinto de nivel otra llave al menos al menos estamos consiguiendo llavecitas y cosas era claro vale vale prosigamos nuestra andadura madre mía esta escopeta a lo mejor de lejos que de cerca vale ahí necesitamos una llave más vale voy a subir a por ellos que me están ya tocando los huevos he cogido otro lanzacohetes bueno estos ya no nos van a tocar más los cojones no sé si he estado por aquí o no me estoy haciendo ya un lío si debo de haber estado si de hecho aquí ha empezado el nivel a ver voy a volver para atrás efectivamente aquí ha empezado el nivel aquí ya he estado aquí también bien yo no sé qué es eso rojo pero tiene que ser un cacho power de eso que te cagas vale nos hace falta el azul vale ahí no hemos estado muerto seguro que hay más boom ahí va ahí va vale por aquí he venido bueno aquí no hay nada se ha muerto por cabrón necesito la llave azul que no sé dónde está si os digo la verdad a ver a ver aquí tampoco había nada y aquí menos aún vale vale ahí he muerto con algo vale vale llave azul llave azul volvamos a la llave azul que seguro que va a haber amiguitos coger la metralleta a ver vale ahí veo el final del nivel esos han muerto desde lejos verás esto vale están aquí esperándonos vamos a llegar al final del nivel y este episodio porque se ha hecho un poco largo también vamos a avanzar al siguiente nivel y ya terminamos por hoy vamos a dejar aquí la pausa y nada espero que os haya gustado se nos ha hecho un poquito largo ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros hacer fab y comentar lo que queráis amigos un saludo aisladinky chavales chao chavales 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 Gracias por ver el video.